Ya que Mirko Vidal se corre de debatir, expondré aquí los argumentos contra liberfachos y libertinos. Los falsos libertarios son los que defienden el libre mercado y capitalismo olvidando que la coacción directa y coerción indirecta no solo viene del Estado. Piensan que la oferta y demanda más el valor subjetivo solucionarán todo cuando los únicos libres serán los que más poseen y explotan, obligando a otros como por ejemplo los estudiantes que compiten en las universidades por notas y acreditaciones que año a año ven compañeros que van desertando por temas económicos o académicos para que así sean pocos los que suban en la pirámide y luego competir en el mundo laboral con filtros de edad y salud. Mientras que por otro lado en la televisión y el deporte hay gente sin estudios que ganan más solo por popularidad gracias al espectáculo y escándalos. Esa es la falsa meritocracia del capitalismo que nunca llega al desempleo cero porque necesita del ejército de desempleados para coaccionar por medio del hambre y deuda. Esto es lo que llaman libertad los de la escuela austriaca que niega el cálculo matemático en economía y también las otras escuelas capitalistas sin regulaciones. Son negacionistas de los fallos del mercado que están dominados por leyes de competencia feroz individualista apartados de relaciones sociales humanas. El capitalismo no puede existir sin el Estado porque necesita del monopolio de la fuerza e impuestos para impedir que los pobres maten a los ricos y para permitir contaminar el hogar de nativos que vivieron tranquilos durante milenios sin egoísmo. Y además cuando se produce una crisis económica del sistema capitalista, el Papa Estado sale al rescate con subsidios para evitar la quiebra de los bancos y del sistema. El principio de no agresión no nace de la propiedad privada, eso es una falacia de la posición elitista y reaccionaria, porque el que más tiene será únicamente libre, como dueño de la tierra condenando a los demás. En realidad nace de la igualdad como lo era en la época del nomadismo y también con la Carta de los Derechos Humanos ya que a más igualdad menos envidia, robo y agresión. Lo demuestra la estadística de la distribución de la riqueza donde el 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza mundial. Este es un informe de la ONG Oxfam basado en datos de Forbes y reportes de Credit Suisse Global World. Es el motivo por lo cual no es paranoia las reuniones secretas de la élite para apoderarse de todo mejorando sus tácticas para la desigualdad como El neoliberalismo, el robotismo, el objetivismo, la evasión de impuestos, los paraísos fiscales, las empresas offshore, el lavado de activos, los contratos de confidencialidad, la influencia de las empresas en la política, la erosión de los derechos de los trabajadores y el recorte de gastos públicos, etc. Es por eso que Henry Kissinger, fundador del grupo más conocido de reuniones secretas llamado Club Bilderberg, firmó el informe NSSM 200 que está detrás de toda esta decadencia mundial. En cuanto a la propiedad privada en la actualidad existen dos tipos, la objetiva y la subjetiva. En la objetiva ejerces la posesión haciéndolo a diario ejemplos como la ropa, efectivo, artículos de aseo y vivienda mientras que en la subjetiva no ejerces la posesión porque son producto de la acumulación ejemplos terrenos, fábricas, empresas, automóviles, joyas y dinero bancario. El problema está en la propiedad subjetiva llevada al extremo, porque genera una élite satánica que ejerce poder y control sobre las masas con su cultura decadente de cadenas de mando y corrupción moral. Al disponer de todos los medios para moldear el pensamiento mundial tachando y ridiculizando a los disidentes de terroristas, conspiranoicos y utópicos. Los acumuladores es lo que nos llevan a la herencia siendo ambigua producto del miedo al porvenir de la descendencia, porque por un lado da libertad a personas que quieren vivir fuera del sistema sin coaccionar a nadie ni ser coaccionados. En este caso no se les debería expropiar, pero por otro lado también da libertad a los hijos de la élite para continuar el legado siniestro de sus padres y en este caso si se les debería expropiar, si partimos de la propiedad es el robo y el refrán de ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. El argumento final es que no fue probado la teoría de capitalismo sin estado en ningún país del mundo durante la historia. Mirko da el ejemplo paupérrimo de la ciudad de Gurgaon en la India que no brinda seguridad a todos sus ciudadanos solo a los multimillonarios que pueden vivir ahí, similar a los ejemplos de los países con más libertad económica que solo se enriquecieron gracias a sus transnacionales, herencia de monarcas y especulación financiera, sin aportar un recurso valioso para la humanidad, Ejemplos como Luxemburgo y Singapur. Una de las mentes más valiosas de la historia como Albert Einstein ya lo advirtió la tecnología crearía una generación de idiotas, y además que la anarquía capitalista era la fuente del mal, y eso se confirma con los fanáticos de Mirko Vidal o son malos o son tontos, así que si eres uno de ellos despierta, busca y lee a los verdaderos libertarios como Ova Punin y Proudhon. La hipocresía de los libertinos y liberfachos es criticar al estado porque dicen que el impuesto es un robo pero cuando una corporación como Youtube les quita el 30% de sus ingresos en Superchat no lo ven como un robo, sino lo festejan. Ya sabes suscríbete y comenta para hacer más visible este canal y hacer más vídeos hasta que su ídolo Mirko acepte un debate o responda al vídeo. Algo necesario para el algoritmo que controla gran parte del mercado de vídeos en línea a nivel mundial.